Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las formas de encantar a las mujeres no pueden seguir siendo las mismas. Los tiempos cambian, y con ello, las normas para conquistar y agradar. En la actualidad, el proceso de conquista ha sufrido una evolución significativa. Ahora las mujeres no buscan simplemente un macho alfa como a veces se asume, sino que prestan más atención a otros detalles específicos que muchos ignoran por completo. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos esos detalles que a las chicas les encantan, pero que muy pocos hombres hacen. Toma nota. 1. Ser impredecible. La mayoría de las personas suelen tomar las cosas por sentadas cuando pasa el tiempo, volviéndose totalmente predecibles en la relación. Es por eso que si quieres mantener la llama encendida en tu relación, debes cambiar algunas cosas que tu chica sabe de memoria. No debes cambiar mucho, solo haz cosas que no sueles hacer a menudo. Pueden ser ciertos detalles como invitarla a cenar o sorprenderla con un regalo. Creenos que le encantará. 2. Caricias. Si eres un hombre frío por naturaleza, debes saber lo siguiente. Todas las mujeres, sin excepción, aman las caricias. Recuerda que su piel es más delgada y, por ende, mucho más sensible. Es por eso que no puedes ignorar este detalle. No es la gran cosa. Abrazos, besos, tocarla suavemente con tus manos. Simplemente demuéstrale que te importa y que estás ahí para ella. Recuerda que lo importante es que ella se sienta bien contigo. Es por eso que saber lo que le gusta es importante. 3. Cuida tu apariencia. No nos hagamos tontos. La apariencia siempre importará, ya que esta es nuestra carta de presentación. Y esto no significa ser simplista o superficial. Muchas veces, los hombres pensamos que las que deben cuidarse siempre son las mujeres. Pero créenos, para ellas, es igual de importante la apariencia. No tienes que verte como un supermodelo. Condemostrar interés en tu apariencia es suficiente. Cuida tu cuerpo y la manera como vas vestido. Te aseguramos que tu chica te lo agradecerá. Consejo. Un hombre que emplea el humor es capaz de atraer a una mujer hacia él fácilmente. La confianza de un hombre es su mayor atractivo y obviamente la personalidad única le agrega un plus. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima.